Nuestra facultad va a participar en el stand de la universidad, como todas las otras facultades, por supuesto, con la oferta educativa, tanto de grado, pregrado y posgrado. Así que, bueno, en estos días, en los primeros días que son donde se visitan las escuelas secundarias, se va a hacer más foco en lo que es la difusión de la oferta educativa. Y, por supuesto, también estaremos en el stand de la universidad contestando consultas y otras cuestiones que tienen que ver con la difusión de los servicios, de todas las cuestiones que tiene nuestra institución y nuestra facultad hacia el medio. Esa va a ser en grandes líneas la participación. Por otro lado, también va a estar Fericambio, con todos sus feriantes en la rural. Bueno, tenemos algunos docentes y estamos participando como secretaría también en todo lo que es esta cuestión de Fericambio. Pero, bueno, en ese sentido es el INTA el que está también trabajando con los feriantes. Pero, bueno, esa es otra de las cuestiones que seguramente estaremos apoyando a la cuestión esta de Fericambio. Bueno, ¿y qué expectativas tiene de llevar la propuesta, las distintas actividades que hace la facultad, a otro escenario, a otro público, como es lo de la exposición rural? Bueno, por supuesto que es un espacio de intercambio que, como todos los años, hay mucha participación de la gente de la zona, de la gente, por supuesto, y creemos que es una buena instancia donde poder interactuar, mostrar lo que estamos haciendo, también captar iniciativas o inquietudes y, como les decía, ser el puente desde lo que estamos haciendo puertas adentro de la institución y poder hacer ese intercambio con el medio. Así que creemos que va a ser un momento de encuentro.